Hola a todos y bienvenidos a una clase más de Cocinemos Juntos con Alpina. Hoy vamos a ver cómo gratinar el queso si no tenemos horno y para esto tenemos una receta muy sencilla. Vamos a hacer unos tacos en costra de queso. Muchas gracias a todos por estar conectados y cocinar con nosotros en las clases. Muy conectados con Cocinemos Juntos de Alpina. Chao pues.